¿Cómo aceptar que alguien no te quiere? Tú que estás aquí, buscando respuestas, necesitas escuchar esto. Aceptar que alguien no te quiere puede ser uno de los desafíos más dolorosos de la vida. Este video no va a ser como cualquier otro. No se trata de consuelo vacío ni frases cliché. Aquí vas a encontrar herramientas reales, profundas y transformadoras que van a cambiar tu perspectiva y, lo más importante, tu relación contigo mismo. Vamos a explorar por qué duele tanto cuando alguien no corresponde a tus sentimientos, qué significa realmente el amor propio y cómo puedes usar esta experiencia para salir más fuerte, más seguro de quién eres y más preparado para lo que la vida tiene reservado para ti. Así que, si estás listo, acompáñame, porque esto es mucho más que un video, es un viaje hacia tu liberación emocional. Atento, porque esto que te voy a compartir puede ser un antes y un después en tu vida. Lo que vas a obtener al finalizar este video no es solo claridad sobre cómo superar este dolor, sino también un plan concreto para reconstruirte y volver a sentirte pleno. Te prometo que saldrás con herramientas que no solo aliviarán tu sufrimiento actual, sino que también te convertirán en una persona más fuerte y auténtica. Te voy a mostrar cómo convertir este momento de rechazo en el inicio de la relación más importante de tu vida, la relación contigo mismo. Primero, quiero que entiendas algo crucial. El rechazo no define tu valor. Esto es algo que Rolando Goicochea explica con maestría en sus enseñanzas. No importa cuántas veces alguien no valore lo que eres, lo que tienes o lo que das. Lo que realmente importa es cuánto valoras tú todo eso dentro de ti. Es decir, la percepción que otros tienen de ti nunca será más importante que la percepción que tú tengas de ti mismo. El problema principal al enfrentar el rechazo es que tendemos a buscar respuestas afuera. ¿Qué hice mal? ¿Qué no vio en mí? ¿Qué tiene la otra persona que yo no tengo? Pero esto, como señala Rolando, solo te lleva a un círculo vicioso de comparación y autocrítica. En su lugar, lo primero que debes hacer es detenerte y preguntar, si me amara verdadera y profundamente, ¿me permitiría sentir esto? Este es un ejercicio que Rolando utiliza con sus clientes y que ha transformado vidas. Ahora bien, quiero que prestes atención porque esto es clave, el rechazo puede ser una oportunidad para descubrirte a ti mismo. No estamos aquí para minimizar tu dolor, sino para transformarlo. Y esta transformación comienza con una elección consciente de quién eres y quién quieres ser. Como lo explica Rolando, tu amor propio no depende de quién te acepte o te rechace. Depende de cómo eliges aceptarte y valorarte cada día. El siguiente paso será profundizar en cómo aplicar esto en tu vida, pero antes, quiero que interactúes en los comentarios, ¿qué significa para ti el amor propio? Déjalo abajo y sigamos construyendo juntos esta conversación transformadora. Aceptar que alguien no te quiere es enfrentar una de las heridas más profundas del ser humano. El rechazo nos duele porque toca fibras sensibles relacionadas con nuestra autoestima y nuestro deseo de pertenecer, algo inherente a nuestra naturaleza. Pero en lugar de verlo como un golpe definitivo, podemos usar esta experiencia como una oportunidad para redescubrirnos y fortalecer nuestra relación con nosotros mismos. Este proceso puede parecer complicado, pero las enseñanzas de grandes psicólogos como Carl Jung, Walter Rizzo y Rolando Goicochea ofrecen claridad y esperanza. Carl Jung solía decir que la aceptación de uno mismo es la esencia de todo el problema moral y el cimiento de toda cura. Según su perspectiva, el dolor que sentimos ante el rechazo no proviene realmente de la otra persona, sino de una desconexión con nuestro propio ser. Cuando alguien nos rechaza, lo que realmente confronta es nuestra relación con nosotros mismos. Por eso, el autoconocimiento se convierte en un pilar fundamental para sanar. No puedes aceptar el rechazo de alguien más si primero no aceptas quién eres realmente. Rolando Goicochea, en cambio, da un paso más allá al introducir una pregunta esencial que puedes usar como guía en estos momentos. Si me amara verdadera y profundamente, ¿me permitiría sentir esto? Esta pregunta no es solo un ejercicio intelectual. Es una herramienta poderosa que te invita a tomar control de tus emociones y a decidir conscientemente que merece tu energía. Según Rolando, cuando te enfrentas al rechazo, el mayor error es dejarte arrastrar por la narrativa de la insuficiencia. En lugar de pensar que no eres suficiente, usa esta pregunta para recordarte que tu valor no depende de la aprobación de nadie. El psicólogo Walter Rizzo, en su obra Amar o Depender, enfatiza que mendigar amor es una de las conductas más destructivas que podemos tener. Para Rizzo, aceptar que alguien no te quiere no es resignarte a la pérdida, sino un acto de dignidad. No le pidas a nadie que te dé lo que no está dispuesto a darte, afirma. Esta enseñanza resalta que el amor auténtico nunca debe ser una transacción, sino una conexión genuina que nace del respeto mutuo. Rolando complementa esta idea con una metáfora que no puedes olvidar, tú eres ese Ferrari que tanto soñaste, ¿cómo lo cuidarías? ¿Dejarías que se oxide o lo mantendrías en su mejor estado? Haz lo mismo contigo, invierte en tu crecimiento, en tu bienestar y en tu felicidad. Esta perspectiva transforma la forma en la que te ves a ti mismo. No se trata de arrogancia, sino de reconocer tu valor intrínseco y actuar en consecuencia. El rechazo también despierta antiguas heridas, muchas veces vinculadas a nuestra infancia. Ion Bojbi, creador de la teoría del apego, demostró que nuestras primeras experiencias moldean como enfrentamos el rechazo en la vida adulta. Si creciste sintiéndote rechazado o desatendido, es probable que el dolor actual reactive esas heridas. Sin embargo, Rolando ofrece una visión esperanzadora, incluso si tuviste una infancia desastrosa, tienes el poder de reescribir tu historia. Hazlo un día a la vez. Aquí es donde entra en juego una herramienta práctica que Rolando recomienda, el mantra. Repetir frases como me amo a mí mismo puede parecer simple, pero tiene un impacto profundo en nuestra mente. Esta práctica diaria, aunque parezca sencilla, puede reprogramar tu cerebro para enfocarte en tu valor intrínseco, no en la percepción de los demás. Es un recordatorio constante de que tu amor propio no depende de las circunstancias externas. Erich Fromm, en El arte de amar, afirmaba que el amor no es una emoción pasiva, sino un acto de voluntad. Fromm argumentaba que aceptar que alguien no te quiere no significa fallar en el amor, sino honrar la autenticidad de esa conexión. Para él, el verdadero desafío está en aprender a amarte a ti mismo con la misma dedicación con la que esperas ser amado por otros. Rolando lleva esta idea un paso más allá al hablar del amor propio supremo. Según él, este nivel de amor propio no se trata de afirmaciones superficiales, sino de una decisión diaria de elegir lo que te nutre, lo que te impulsa y lo que te sana. El amor propio supremo es la base sólida desde la cual puedes construir una vida plena y auténtica, explica. Cuando enfrentamos el rechazo, es común caer en el hábito destructivo de compararnos con los demás. Leon Festinge, creador de la teoría de la comparación social, explicó por qué tenemos esta tendencia, especialmente en momentos de vulnerabilidad. Sin embargo, Rolando desafía esta narrativa al decir, en lugar de preguntarte qué tiene la otra persona que tú no tienes, pregúntate qué es lo que tú tienes que nadie más tiene. Construye desde ahí. Aceptar que alguien no te quiere también implica aprender a gestionar tus emociones de manera saludable. Rolando insiste en la importancia de rodearte de personas que te impulsen y te nutran. Así como un Ferrari necesita un mantenimiento constante, tú necesitas alimentar tu mente y tu corazón con cosas que te fortalezcan, dice. Esto incluye buscar mentores, terapeutas o amigos que te ayuden a salir de tu zona de confort. El rechazo puede ser una llamada de atención para prestar atención a áreas de tu vida que has descuidado. Según Rolando, cada experiencia dolorosa es una oportunidad para crecer. El rechazo no define quién eres, define dónde necesitas trabajar para fortalecerte, explica. A medida que integramos estas ideas, es importante recordar que el rechazo no es el final de la historia, sino el inicio de un nuevo capítulo. Cuando alguien no te quiere, lo que realmente está ocurriendo es que se está despejando el camino para algo mejor. Pero, para llegar allí, primero necesitas reconciliarte contigo mismo. Al final del día, aceptar que alguien no te quiere es un acto de amor hacia ti mismo. Es reconocer que tu valor no depende de la aprobación de nadie más y que tienes el poder de crear una vida llena de significado y propósito. ¿Qué parte de estas reflexiones resonó más contigo? Déjalo en los comentarios, porque quiero que esta conversación sea tan transformadora como el contenido que estás viendo. Aceptar que alguien no te quiere no es solo un desafío emocional, es también una oportunidad para crecer y construir una relación más sólida contigo mismo. En esta parte, exploraremos ideas profundamente transformadoras con un enfoque especial en los aportes de Rolando Goicochea. Vamos a desmenuzar herramientas concretas que no solo te ayudarán a aceptar el rechazo, sino que también te permitirán redescubrir tu valor y convertir esta experiencia en un trampolín para el crecimiento personal. Rolando Goicochea tiene una visión poderosa sobre cómo abordar los momentos difíciles en nuestra vida emocional. Uno de sus principios fundamentales es el concepto de amor propio supremo, que describe como la capacidad de mantenernos firmes en nuestro valor, incluso cuando el mundo parece derrumbarse a nuestro alrededor. Según Rolando, el amor propio supremo no es sobre verte al espejo y repetir afirmaciones vacías, sino sobre elegirte a ti cada día, incluso cuando te sientes menos. Esta distinción es crucial para entender cómo podemos reconstruirnos tras el rechazo. Una de las herramientas que Rolando sugiere para manejar el rechazo es la práctica del mantenimiento interno. Él compara nuestra relación con nosotros mismos con el cuidado que le damos a un auto de lujo. ¿Cómo cuidas un Ferrari? No lo dejas oxidarse, ¿verdad? Lo llevas al mejor mecánico, lo mantienes limpio y lo conduces con cuidado. Así debes tratarte a ti mismo. Tú eres ese Ferrari. Esta metáfora es un llamado a invertir en tu bienestar emocional, físico y mental como una prioridad, no como una opción. Ahora bien, ¿qué pasa con el dolor del rechazo? Rolando introduce una pregunta transformadora que ya hemos mencionado, pero que vale la pena explorar más a fondo. Si me amara verdadera y profundamente, ¿me permitiría sentir esto? Esta pregunta actúa como un filtro que te ayuda a evaluar qué pensamientos, emociones y acciones son consistentes con el amor propio. Por ejemplo, si sientes la tentación de revisar las redes sociales de tu expareja, pregúntate si eso realmente te beneficia. La respuesta, casi siempre, será no. Erich Fromm también aporta una perspectiva interesante en este tema. En el arte de amar, Fromm explica que el amor genuino comienza con el respeto. Y este respeto no solo debe dirigirse hacia los demás, sino también hacia ti mismo. Según Fromm, aceptar el rechazo no significa resignarse, sino tener el valor de decir, merezco algo más auténtico. Rolando complementa esta idea al decir, no es tu trabajo convencer a nadie de que te valore. Tu trabajo es valorarte tanto que no necesites esa validación externa. Además de estos aportes, Rolando ofrece una práctica que ha transformado vidas, el mantra me amo a mí mismo. Aunque simple, este ejercicio tiene un impacto poderoso cuando se realiza de manera constante. La repetición de esta frase, explica Rolando, actúa como un recordatorio diario de que tu amor propio no depende de las circunstancias externas. Puedes estar en el peor momento de tu vida, pero si eliges repetirte, me amo a mí mismo, estarás dando un paso hacia tu sanación, dice. Cuando enfrentamos el rechazo, es común que nuestras inseguridades salgan a la superficie. Aquí es donde entra en juego la teoría del apego de John Bowlby. Boshby explicó que nuestras experiencias de infancia moldean nuestra forma de relacionarnos en la vida adulta. Si creciste sintiéndote rechazado, es probable que el rechazo actual te duela más profundamente. Pero Rolando nos recuerda que no estamos atrapados por nuestro pasado. Incluso si tuviste una infancia difícil, tienes el poder de reescribir tu historia. Hazlo un día a la vez, dice. El rechazo también nos obliga a enfrentar nuestras creencias sobre el amor y la autoestima. Walter Rizzo, en Amar o Depender, sugiere que mendigar amor es una de las conductas más destructivas que podemos adoptar. Pero, como explica Rolando, esto no significa que no puedas sentir dolor o tristeza. Es humano sentir dolor. Pero el amor propio es lo que te permite transformar ese dolor en algo que te fortalezca, dice. En estos momentos, también es crucial rodearte de personas que te impulsen. Rolando insiste en la importancia de construir una red de apoyo que te recuerde tu valor, incluso cuando tú no lo ves. Rodéate de personas que te vean como el Ferrari que eres, no como un auto promedio, sugiere. Finalmente, Rolando introduce la idea del documento, una herramienta avanzada que consiste en escribir quién eliges ser y leerlo diariamente como un recordatorio de tu grandeza. No puedes amar lo que no conoces, y el documento es una forma de conocerte a ti mismo en profundidad, explica. Este ejercicio no solo refuerza tu autoestima, sino que también te da un propósito claro para trabajar hacia una mejor versión de ti mismo. Aceptar que alguien no te quiere es un acto de valentía, pero también es una oportunidad para redescubrirte. Estas herramientas y reflexiones no solo te ayudarán a manejar el dolor del rechazo, sino que también te darán el poder de convertir esta experiencia en una plataforma para tu crecimiento. Pero ahora quiero escucharte, ¿qué herramienta o reflexión te parece más útil para tu proceso? Déjalo en los comentarios, porque tu perspectiva puede inspirar a otros que están pasando por lo mismo. Hablemos. Aceptar que alguien no te quiere es una de las experiencias emocionales más complejas que podemos enfrentar. Este dolor no solo viene del rechazo en sí, sino de las muchas capas de significado que le damos a esa pérdida. No es simplemente que alguien nos diga no, sino que éste no toca heridas antiguas, creencias profundas sobre el amor y, en muchos casos, nuestra percepción de valor personal. ¿Por qué nos cuesta tanto soltar? Aquí exploraremos las bases psicológicas que explican este fenómeno, mientras integramos herramientas prácticas para ayudarte a superar este obstáculo emocional. Uno de los motivos principales por los que nos cuesta soltar es lo que los psicólogos llaman la inversión emocional. Esta teoría, basada en el principio de la consistencia cognitiva de Leon Fastener, sostiene que, cuando invertimos tiempo, emociones y recursos en una relación, nuestro cerebro busca justificar ese esfuerzo. Soltar implicaría aceptar que nuestras expectativas no se cumplieron, lo que genera una disonancia emocional que es difícil de procesar. En otras palabras, cuanto más tiempo y energía dedicaste a alguien, más difícil será aceptar que esa relación no funcionó. Rolando Goicochea complementa esta idea al explicar que el apego que sentimos no es necesariamente hacia la persona, sino hacia la narrativa que creamos sobre ella. Lo que duele no es que alguien no te quiera, sino el futuro que imaginaste junto a esa persona. Duele soltar porque, al hacerlo, también dejas ir ese futuro imaginado. Este enfoque te ayuda a separar el apego real de las expectativas, dándote claridad para avanzar. Otro concepto relevante es el de la adicción al vínculo emocional, explorado por la psicóloga Helen Fisher. Fischer encontró que las conexiones románticas activan áreas del cerebro relacionadas con la recompensa, las mismas que responden a sustancias como la nicotina o la cocaína. Por eso, cuando una relación termina, experimentamos algo similar a un síndrome de abstinencia. Esta reacción química puede hacer que racionalmente sepamos que debemos soltar, pero emocionalmente nos sentimos incapaces de hacerlo. El enfoque de Rolando Goicochea aquí es clave. Él sugiere que, en lugar de resistir el dolor, lo enfrentes de manera consciente, no puedes sanar lo que no estás dispuesto a sentir. El dolor no es tu enemigo, es tu maestro. Permítete sentirlo, pero no te quedes atrapado en él. Y usa ese dolor como una brújula que te muestre las áreas que necesitan más amor y cuidado. Desde la perspectiva de John Bobby y la teoría del apego, nuestras experiencias tempranas también juegan un papel importante en nuestra dificultad para soltar. Si de niños experimentamos abandono o rechazo, es probable que esas heridas se reactiven cuando enfrentamos el rechazo en la vida adulta. Esto no significa que estés destinado a sufrir, sino que tienes una oportunidad de reescribir estas narrativas. Bobby afirmaba que el apego seguro se desarrolla cuando aprendemos a confiar en nosotros mismos y en nuestra capacidad de sanar. Rolando amplía esta idea al introducir la noción de maternidad emocional. Según él, si no recibiste el amor que necesitabas en tu infancia, es tu responsabilidad ahora darte a ti mismo ese amor. Eres el adulto que puede reparar las heridas del niño que fuiste. Este enfoque te empodera para dejar de buscar en otros lo que puedes construir en ti mismo. El psicoanalista Jack Lacan también ofrece una perspectiva interesante. Lacan creía que, en las relaciones, a menudo no nos enamoramos de la persona real, sino de la imagen que proyectamos sobre ella. Esto significa que soltar no solo implica dejar ir a la persona, sino también confrontar nuestras propias ilusiones. Rolando lo explica de manera práctica, el rechazo no es un juicio sobre tu valor. Es una oportunidad para ver a la persona tal como es y, al mismo tiempo, para verte a ti mismo con más claridad. Un concepto que muchas veces olvidamos es la tendencia humana a evitar el vacío emocional. Según Dector Frankel, autor de El hombre en busca de sentido, los seres humanos necesitan un propósito para seguir adelante. Cuando una relación termina, especialmente si era significativa, enfrentamos un vacío que puede parecer insoportable. Este vacío es lo que nos lleva a aferrarnos, incluso cuando sabemos que soltar es lo mejor. Pero, como Rolando dice, el vacío no es algo que debas llenar apresuradamente. Es un espacio sagrado donde puedes redescubrir quién eres y qué quieres realmente. Desde una perspectiva neurocientífica, también es importante mencionar el papel de las hormonas como la oxitocina y la dopamina. Estas sustancias, liberadas durante momentos de conexión romántica, crean un vínculo químico que no desaparece inmediatamente después de una ruptura. Esto explica por qué, incluso cuando racionalmente sabemos que alguien no nos quiere, seguimos sintiendo un apego emocional. Aquí es donde Rolando introduce la práctica del mantra como una herramienta para reprogramar tu cerebro. Al repetir frases como me amo a mí mismo, estás creando nuevas conexiones neuronales que refuerzan tu sentido de valor personal. Tu cerebro no sabe la diferencia entre lo que imaginas y lo que vives. Si te repites suficiente veces que te amas, eventualmente empezarás a sentirlo, explica. Espero que estés disfrutando de este contenido, pero tengo un mensaje muy importante que darte. Si el contenido que te compartí te ayudó, te inspiró o te brindó un momento especial, puedes apoyarme dejando un súper gracias. Es una forma de contribuir al crecimiento de este canal, ayudándome a seguir creando material de valor para ti y para todos. Tú eliges el monto que quieras aportar, y créeme, cada súper gracias significa mucho más que un simple gesto, es un recordatorio de que este esfuerzo vale la pena gracias a ti. Además, quiero compartirte el curso 30 días de amor propio de Rolando Goicochea, cuyo enlace está en el primer comentario. Este curso te enseñará a disfrutar de tu vida desde el merecimiento, renovará tu autoconfianza con ejercicios prácticos, te liberará del peso del rechazo y el que dirán, y te ayudará a marcar límites claros para mantener tu dignidad. Rolando, coach de amor propio y sanación emocional, lleva más de 10 años ayudando a personas a transformarse tras rupturas amorosas. Su experiencia personal y profesional es la guía perfecta para que también puedas descubrir tu mejor versión. No te lo pierdas. Listo. Sigue disfrutando de este video. En una pequeña ciudad, rodeada de montañas, vivía Sofía, una mujer que siempre había creído que el amor verdadero era la respuesta a todas las preguntas. Había amado intensamente, sin reservas, entregando cada parte de su ser a quienes pasaron por su vida. Sin embargo, llegó un día en el que ese amor no fue correspondido. La persona que más había amado, Andrés, le confesó que ya no la quería. No hubo gritos, ni reproches, solo un dolor sordo que se instaló en su pecho, como si el aire se hubiera vuelto demasiado pesado para respirar. En los días que siguieron, Sofía intentó comprender que había salido mal. Se encerraba en su habitación, repasando cada conversación, cada momento juntos, buscando respuestas en un rompecabezas que parecía no tener solución. Fue en uno de esos días oscuros cuando su mejor amiga, Clara, le envió un texto de Fernanda Luján que decía A mí me enseñaron a ponerle el corazón a todo lo que hago y hacer todo con amor, por eso siempre intento estar disponible para un abrazo, para un café o para una charla y sobre todo para el que más lo necesite. Yo soy de ese tipo de persona que lo da todo sin importar lo que pueda suceder o lastimar, que siempre puedes contar con mi amistad. Si te cansas de mí o te quieres ir, aún así yo estaré esperando por ti. Al leer esas palabras, Sofía sintió un nudo en la garganta. Era como si Fernanda estuviera describiéndola a ella, a esa mujer que siempre había estado para todos, incluso cuando ya no quedaba nada para sí misma. Continuó leyendo y al llegar a la parte donde decía Yo fui esa persona que le tenía miedo a la soledad y la oscuridad, que en las noches más frías y solitarias lloraba sin parar y solo decía, ¿por qué a mí? Sofía dejó caer el teléfono y comenzó a llorar. Esas palabras eran su espejo, su verdad más dolorosa. Durante semanas, había sentido que el mundo se apagaba a su alrededor. Había tenido miedo de la soledad, miedo de aceptarse a sí misma sin Andrés. Pero en esas líneas, encontró algo más, una promesa de luz al final del túnel. Con el texto de Fernanda resonando en su mente, Sofía tomó una decisión, no podía seguir huyendo de su dolor. Se sentó frente a su computadora y buscó videos y recursos que pudieran ayudarla a entender lo que estaba viviendo. Así fue como encontró una charla de Rolando Boicochea, donde decía El amor propio no es mirarte al espejo y decirte que te amas, es elegirte a ti mismo cada día, incluso cuando duele. Es aceptar que algunas personas no son parte de tu destino, pero tú siempre serás parte de ti. Por primera vez en semanas, Sofía sintió una chispa de esperanza. Comenzó a seguir las herramientas que Rolando proponía en su video. Escribió un documento sobre quien quería ser, soy una mujer fuerte, amorosa y resiliente. Soy alguien que merece ser amada, pero que también se ama lo suficiente como para no necesitar que otros lo confirmen. Día tras día, repetía el mantra que Rolando sugería, me amo a mí misma. Al principio, las palabras sonaban vacías, pero con el tiempo, comenzaron a tomar forma. Cada mañana, frente al espejo, se decía, hoy elijo amarme. Hoy elijo seguir adelante. Sofía también encontró consuelo en otra parte del texto de Fernanda Luján. No sé, a lo mejor solo se trata de aprender a ser feliz con lo que tenemos ahorita. Ya llegará ese amor, ese trabajo, ese sueño, y mientras solo nos queda disfrutar del lindo viaje que apenas empieza. Estas palabras le recordaron que no tenía que tener todas las respuestas de inmediato. Aprendió a disfrutar de los pequeños detalles, el aroma del café por la mañana, la brisa fresca de las montañas, los mensajes inesperados de sus amigos. Poco a poco, el dolor comenzó a transformarse en gratitud. No porque Andrés se hubiera ido, sino porque su partida la había llevado a un lugar que nunca imaginó, el de reencontrarse consigo misma. Meses después, mientras caminaba por el parque, encontró una pequeña libreta en la que había escrito sus metas años atrás. Una de las frases decía, quiero ser feliz. Y en ese momento, se dio cuenta de algo importante, ya lo era. No porque alguien la quisiera, sino porque había aprendido a quererse a sí misma. Cuando Andrés la vio tiempo después, notó algo diferente en ella. Su sonrisa era más luminosa, su presencia más segura. Le dijo, te ves diferente, más feliz. Sofía sonrió y respondió, lo soy. Y por primera vez, no tiene nada que ver contigo. El viaje de Sofía no terminó allí, pero había aprendido la lección más importante de todas, soltar no es el fin, es el comienzo de algo más grande. Y, como decía Fernanda Luján, mientras tanto, solo nos queda disfrutar del lindo viaje que apenas empieza. Sofía regresó a su apartamento aquella noche, todavía con las palabras de Andrés resonando en su mente. Te ves diferente, más feliz. Esa frase, aunque sencilla, era una prueba de su crecimiento, pero no se dejó llevar por la nostalgia. Sabía que mirar atrás con demasiada intensidad podía ser un paso en falso. En cambio, decidió centrarse en lo que realmente importaba, el presente. Mientras se preparaba un té, sacó del estante el cuaderno donde había comenzado a escribir sus reflexiones y metas. Había leído en otro video de Rolando Goicochea que escribir era una forma poderosa de materializar tus emociones, de darles estructura. Cuando escribes, no solo sanas, también te construyes, decía Rolando. Al abrir el cuaderno, se detuvo en una de las primeras páginas, donde había escrito una frase que la había acompañado en su proceso, si me amara verdadera y profundamente, permitiría que este dolor definiera mi vida. Recordó la primera vez que escribió esas palabras, la tinta estaba corrida por las lágrimas que había derramado mientras intentaba responder honestamente. Ahora, al mirarlas de nuevo, sintió orgullo. Había llegado lejos. Aquella noche, Sofía decidió escribir una carta, no para Andrés, sino para sí misma. Era un ejercicio que había aprendido en los videos de Rolando y que, según él, era una de las formas más transformadoras de reconciliarse con el pasado. La carta decía, Querida Sofía, sé que esta ha sido una etapa difícil. Te viste enfrentando uno de tus mayores miedos, la soledad. Pero quiero que sepas que estoy orgullosa de ti. Orgullosa porque elegiste el camino más difícil, el de amarte a ti misma. Orgullosa porque, a pesar del dolor, te levantaste. Has demostrado que no necesitas que alguien más te valide para sentirte completa. Sigue adelante. El futuro que imaginas comienza con las decisiones que tomas hoy. Cuando terminó de escribir, sintió una ligereza que hacía tiempo no experimentaba. Aquella carta no era solo un ejercicio terapéutico, era una declaración de intenciones, un recordatorio de que ella era su mayor prioridad. A medida que pasaban los días, Sofía comenzó a ver pequeños cambios en su vida. Salía a caminar más seguido, algo que antes le parecía insignificante, pero que ahora se había convertido en un ritual para despejar su mente. También retomó su pasión por la pintura, una afición que había dejado de lado durante su relación con Andrés. Cada pincelada era un acto de reafirmación, una forma de reconectarse con quien era antes de perderse en la relación. En una de esas caminatas, conoció a una mujer mayor que estaba pintando un paisaje en el parque. Su nombre era Elena, y pronto se convirtió en una especie de mentora para Sofía. Elena le dijo algo que quedó grabado en su mente, el arte, al igual que la vida, no tiene que ser perfecto. Solo tiene que ser honesto. Sofía y Elena comenzaron a reunirse regularmente, compartiendo historias, risas y reflexiones sobre la vida. Elena había perdido a su esposo años atrás y había encontrado en el arte una forma de sanar. La soledad no es tu enemiga, querida, le dijo una vez. Es una maestra. Y si aprendes a escucharla, descubrirás cosas sobre ti misma que nunca imaginaste. Estas palabras resonaron profundamente en Sofía. Por primera vez, dejó de temerle a la soledad. Comenzó a verla como un espacio sagrado, un lugar donde podía escucharse a sí misma sin las distracciones del mundo exterior. Pero el proceso no fue lineal. Hubo días en los que el peso del pasado la alcanzaba, días en los que se preguntaba si había tomado las decisiones correctas. En esos momentos, recurría a las palabras de Fernanda Luján, yo fui esa persona que le tenía miedo a la soledad y la oscuridad, pero ahora estoy segura de que pronto llegará mi turno de ser feliz. Esa frase era un ancla para Sofía, un recordatorio de que estaba en un viaje, no en una carrera. Aprendió a ser paciente consigo misma, a celebrar los pequeños logros y a no castigarse por los días difíciles. Un día, mientras organizaba su apartamento, encontró una caja con recuerdos de su relación con Andrés. Al principio, sintió una punzada de nostalgia, pero en lugar de aferrarse a esos objetos, decidió que era hora de dejarlos ir. Colocó la caja en la entrada y, con una sonrisa tranquila, la llevó a un centro de donaciones. Ese acto, aunque sencillo, fue un símbolo de su decisión de avanzar. Más adelante, Sofía comenzó a escribir un blog inspirado en su proceso de sanación. Compartía reflexiones, ejercicios y fragmentos de textos que la habían ayudado, incluyendo los de Fernanda Luján y Rolando Goicochea. Su blog se convirtió en un espacio donde otras personas que pasaban por situaciones similares encontraban consuelo y motivación. En uno de sus posts, escribió, aceptar que alguien no te quiere no significa que no eres digno de amor. Significa que esa persona no era parte de tu camino y eso está bien. Lo importante es que nunca dejes de ser parte de tu propio camino. Con el tiempo, el blog ganó popularidad y Sofía recibió mensajes de personas agradeciéndole por compartir su historia. Lo que había comenzado como una forma de procesar su dolor se convirtió en una comunidad de apoyo y crecimiento. Una tarde, mientras revisaba los comentarios en su blog, recibió un mensaje de Elena, querida Sofía, me alegra ver cómo floreces. Eres un ejemplo de que el amor propio es la base de todo. Sigue adelante, querida. El mundo necesita más personas como tú. Ese mensaje fue un recordatorio más de cuánto había cambiado su vida. Sofía ya no era la mujer que dependía de la aprobación de otros para sentirse completa. Había aprendido a amarse a sí misma, a celebrar sus logros y a encontrar belleza en los pequeños momentos. La historia de Sofía no era perfecta, pero era honesta, como le había enseñado Elena. Y, en ese sentido, era suficiente. Cada paso que daba era un acto de amor hacia sí misma, un recordatorio de que su felicidad no dependía de nadie más que de ella. Y, aunque el camino no siempre era fácil, Sofía había aprendido algo invaluable, que el rechazo no era un final, sino un comienzo. Y, mientras caminaba por el parque, con el sol brillando a través de las hojas, supo con certeza que estaba exactamente donde debía estar. Sofía había llegado lejos en su proceso de sanación, pero no por ello dejó de experimentar días difíciles. Había aprendido que el crecimiento no es una línea recta, sino una montaña rusa de emociones. A veces, mientras paseaba por el parque, recordaba los momentos felices que vivió con Andrés y una pequeña parte de ella sentía nostalgia. Sin embargo, ya no era la nostalgia de alguien que se aferra, sino la de alguien que ha aprendido a aceptar el pasado como una parte importante de su historia, pero no como su destino. En uno de esos paseos, Sofía encontró a una pareja que discutía acaloradamente. No pudo evitar sentir una punzada en el corazón al ver cómo sus palabras se convertían en flechas que intentaban lastimarse mutuamente. Recordó las veces en que ella misma se había sentido así, incomprendida, herida, buscando respuestas en un mar de confusión. Pero ahora entendía que esas situaciones eran inevitables cuando no se tiene una base sólida de amor propio. Inspirada por ese momento, regresó a casa y escribió un nuevo artículo para su blog titulado El amor que no te destruye comienza contigo. En él, compartió una reflexión profunda que había aprendido a lo largo de su proceso. No puedes esperar construir una relación sana con alguien más si primero no tienes una relación sana contigo mismo. El amor propio no es egoísmo, es la raíz desde donde florecen todas las demás conexiones. Ese artículo tuvo un impacto inesperado. Personas de todas partes comenzaron a compartir sus propias historias de superación, agradeciendo a Sofía por su honestidad y por abrir un espacio donde podían sentirse comprendidas. Para Sofía, este intercambio se convirtió en una fuente de energía y propósito. Ya no se veía a sí misma como alguien que había sido rechazada, sino como una mujer que había transformado su dolor en una herramienta de ayuda para otros. Un día, recibió un mensaje inesperado de Andrés. Era breve y directo, leí tu blog. Me alegra que estés bien. Quería decirte que lamento mucho cómo terminaron las cosas. Sofía leyó el mensaje varias veces. No sintió rabia ni tristeza, solo gratitud. Respondió con sinceridad, gracias por tus palabras. Todo lo que pasó me ayudó a crecer y por eso estoy agradecida. Ese fue el cierre que necesitaba, no para él, sino para ella misma. Con el paso del tiempo, Sofía comenzó a enfocarse más en su arte. Sus cuadros, llenos de colores vibrantes y texturas expresivas, empezaron a ganar reconocimiento en su comunidad. Organizó una exposición titulada Renacer, en la que cada obra representaba una etapa de su proceso de sanación. Durante la inauguración, muchas personas se acercaron a ella para agradecerle por haber capturado, a través del arte, emociones que ellos también habían sentido pero no sabían cómo expresar. Entre los asistentes estaba Elena, su mentora, quien no pudo evitar emocionarse al ver a Sofía rodeada de admiradores. Sabía que harías algo grande con tu dolor, le dijo mientras la abrazaba. Sofía sonrió y respondió, tú me enseñaste que la soledad no es el enemigo. Gracias por creer en mí. Unos meses después, Sofía recibió una invitación para dar una charla sobre su experiencia en una conferencia de bienestar emocional. Aunque al principio se sintió intimidada, recordó las palabras de Rolando Goicochea, el miedo no es una señal de que no estás listo, es una señal de que estás creciendo. Decidió aceptar el reto. Durante la conferencia, Sofía compartió su historia con una sinceridad que tocó los corazones de todos los presentes. Había preparado un discurso, pero al final habló desde el corazón, confiando en que sus palabras encontrarían el camino correcto. Cerró su charla con una frase que encapsulaba todo lo que había aprendido. Aceptar que alguien no te quiere no es el fin. Es el comienzo de una relación más profunda contigo mismo. Y esa relación, créanme, es la más importante que tendrán en su vida. La ovación fue abrumadora, pero lo que más conmovió a Sofía fueron las personas que se acercaron después para agradecerle. Una joven llamada Camila le confesó que estaba atravesando una situación similar y que escucharla le había dado esperanza. Gracias por recordarme que no estoy sola, dijo Camila, con lágrimas en los ojos. Esa noche, mientras regresaba a casa, Sofía se dio cuenta de algo importante. Todo el dolor que había sentido, cada lágrima que había derramado, había valido la pena. No porque hubiera encontrado una nueva relación o un nuevo amor, sino porque había encontrado algo mucho más valioso, a sí misma. Con el tiempo, Sofía continuó construyendo la vida que siempre había querido. Publicó un libro inspirado en su blog, titulado El arte de soltar, que se convirtió en un éxito inesperado. A través de sus palabras, llegó a miles de personas que buscaban consuelo y guía en sus propios procesos de sanación. Pero Sofía no se detuvo ahí. Abrió un pequeño estudio de arte donde impartía talleres, no solo de pintura, sino también de desarrollo personal. Su objetivo era, claro, ayudar a otros a convertir sus momentos más oscuros en algo hermoso. Cada clase se llenaba de personas que, como ella, buscaban un nuevo comienzo. En uno de esos talleres, conoció a alguien especial. No fue un encuentro romántico inmediato, pero sí una conexión sincera basada en el respeto y la admiración mutua. Con los meses, esa relación floreció de manera orgánica, sin las prisas ni las inseguridades que alguna vez marcaron su vida amorosa. Por primera vez, Sofía experimentó un amor que no exigía sacrificios, sino que celebraba su individualidad. Un día, mientras caminaba por el parque con esta nueva persona, Sofía se detuvo para admirar el atardecer. Recordó las palabras de Fernanda Luján, a lo mejor solo se trata de aprender a ser feliz con lo que tenemos ahorita. Y, en ese momento, supo que lo había logrado. Sofía había aprendido a amar, no desde la carencia, sino desde la plenitud. Había aprendido que soltar no es perder, sino liberar. Y, lo más importante, había aprendido que la relación más importante en su vida era la que tenía consigo misma. La historia de Sofía no es solo un relato de transformación personal, sino un ejemplo universal de cómo el rechazo, aunque doloroso, puede convertirse en una herramienta de crecimiento. En este análisis, desglosaremos cada uno de los eventos clave en la historia para entender cómo Sofía logró enfrentar sus miedos, superar el rechazo y, finalmente, redescubrir su valor intrínseco. 1. El impacto del rechazo inicial. El rechazo de Andrés fue el catalizador que llevó a Sofía a enfrentar una verdad incómoda. Había depositado gran parte de su valor personal en la validación de otra persona. Esto es algo que muchas personas experimentan en relaciones románticas. Como señala Rolando Goicochea, cuando basas tu autoestima en factores externos, como la aceptación de alguien más, estás construyendo sobre un terreno inestable. En este punto, Sofía no solo enfrentaba la pérdida de Andrés, sino también la confrontación con sus propias inseguridades. La reacción inicial de Sofía, aislarse, buscar respuestas en el pasado y llorar, fue natural y humana. Aquí podemos observar cómo la teoría de Bojby sobre el apego entra en juego. Las heridas del pasado influyen en cómo manejamos el rechazo en el presente. Sofía sentía que no solo había perdido a Andrés, sino también una parte de sí misma. El texto de Fernanda Luján fue un momento crucial en la narrativa. Este mensaje, cargado de empatía y reflexión, ofreció a Sofía una perspectiva diferente. A lo mejor solo se trata de aprender a ser feliz con lo que tenemos ahorita. Estas palabras sembraron la semilla de un nuevo pensamiento. No es necesario tener todas las respuestas de inmediato. Lo importante es aprender a disfrutar del proceso. El impacto de este texto no solo radica en su mensaje, sino en cómo Sofía lo utilizó como punto de partida para buscar más recursos. Esto demuestra que incluso pequeños actos, como compartir palabras de aliento, pueden tener un efecto transformador en la vida de alguien. 3. Las herramientas prácticas de Rolando Goicochea. La introducción de las herramientas de Rolando marcó un cambio en la forma en que Sofía abordó su proceso de sanación. Su mantra, me amo a mí misma, y el ejercicio del documento, le dieron estructura a su crecimiento. Estas prácticas, aunque simples en apariencia, son profundamente efectivas porque le permitieron reprogramar su mente y enfocarse en su propio valor. El mantra no solo fue una afirmación positiva, fue un acto de resistencia frente a las dudas y el dolor. Como explica Rolando, cuando repites algo con intención y constancia, estás entrenando a tu mente para que lo acepte como una nueva realidad. Este enfoque práctico fue fundamental para que Sofía dejara de depender emocionalmente de Andrés y comenzara a construir una relación más sólida consigo misma. 4. La influencia de mentores y conexiones humanas. Elena, la pintora que Sofía conoció en el parque, desempeñó un papel crucial en su viaje. Su sabiduría y experiencia no solo ofrecieron consuelo, sino también inspiración. Elena le enseñó que la soledad no es un enemigo, sino una oportunidad para reconectar con uno mismo. Este mensaje resuena con la idea de que las relaciones humanas, incluso las que no son románticas, pueden ser profundamente sanadoras. La decisión de Sofía de abrirse a nuevas conexiones demuestra su crecimiento emocional. Pasó de temer la soledad a buscar apoyo en otras personas, no desde la necesidad, sino desde la autenticidad. Este cambio refleja cómo el amor propio transforma la forma en que nos relacionamos con el mundo. 5. La creación y el impacto del blog. El blog de Sofía es un ejemplo perfecto de cómo transformar el dolor en propósito. Al compartir su historia, no solo sanó, sino que también ayudó a otros a encontrar esperanza en sus propios procesos. Esto resalta una verdad importante, cuando nos atrevemos a ser vulnerables, podemos crear conexiones más significativas con los demás. En términos psicológicos, este acto de compartir también reforzó su autoestima. Cada mensaje de gratitud que recibía era un recordatorio de que su historia tenía valor, lo que fortalecía su nueva narrativa personal. No era alguien que había sido rechazada, sino alguien que había transformado su vida. 6. El cierre con Andrés. El mensaje de Andrés fue un punto de inflexión interesante. Aunque para muchos esto podría haber sido una oportunidad para buscar una reconciliación, Sofía lo utilizó como un momento de cierre. Su respuesta, llena de gratitud y madurez, mostró cuánto había crecido. No buscaba validación ni confirmación de su progreso, simplemente aceptó el mensaje como una oportunidad para reafirmar que su felicidad no dependía de él. 7. La consolidación de su nuevo propósito. La exposición artística, el taller y la conferencia fueron símbolos de su renacimiento. Cada una de estas experiencias representó un paso más hacia su independencia emocional y su capacidad para inspirar a otros. El éxito de estas actividades no se midió en términos externos, como la cantidad de asistentes o elogios, sino en cómo reforzaron su relación consigo misma. El encuentro con Camila, la joven que se inspiró en su charla, fue un recordatorio de que su dolor tenía un propósito más grande. Este momento demostró que las experiencias difíciles pueden convertirse en herramientas poderosas para ayudar a otros. Conclusión de la narrativa. La historia de Sofía nos enseña que el rechazo no es un reflejo de nuestro valor, sino una oportunidad para redescubrir quiénes somos. Cada decisión que tomó, buscar ayuda, practicar el amor propio, reconectar con sus pasiones y compartir su historia, fue un acto de valentía que la llevó a construir una vida más plena y auténtica. Como audiencia, esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias experiencias. ¿Qué hemos aprendido de los momentos en los que nos han rechazado? ¿Cómo hemos transformado ese dolor en algo significativo? Déjame saber en los comentarios cómo esta historia resonó contigo y qué parte de la historia de Sofía te inspiró más. Invitación final a la audiencia. Este espacio está diseñado para que interactúes, para que compartas tus pensamientos y emociones. ¿Qué herramientas de esta historia puedes aplicar en tu vida? ¿Has vivido algo similar a lo que enfrentó Sofía? Cuéntanos tu experiencia, porque tu voz también puede ser una inspiración para otros que están leyendo. Te espero en los comentarios. Quiero hablarte directamente a ti, que estás viendo esto. Déjame hacerte una pregunta. ¿Por qué crees que soltar una relación que no te hace bien es tan difícil? Tómate un momento para pensar en esto. ¿Es por el tiempo que invertiste? ¿Por las promesas que hiciste o que te hicieron? ¿Por el miedo a quedarte solo? Reflexiona conmigo, porque estas respuestas pueden abrir una puerta que no habías considerado. Ahora quiero plantearte otra pregunta. Si esa relación te duele más de lo que te da felicidad, ¿por qué sigues aferrándote a ella? Y no te lo pregunto desde el juicio, sino desde la curiosidad. Tal vez la respuesta esté en el miedo, en la inseguridad o, como mencionamos antes, en esa narrativa que construimos sobre lo que debería haber sido. Pero atento, porque esto que te voy a decir podría cambiarlo todo, y si el problema no está en soltar a esa persona, sino en soltar la idea de que esa relación define tu valor. Imagina por un momento que alguien más te contara su situación. Piensa en un amigo o una amiga que te dijera, sigo en esta relación porque no quiero estar solo, ¿qué le dirías? ¿Le dirías que vale la pena sacrificar su paz mental solo para evitar la soledad? Ahora, date a ti mismo ese consejo. ¿Por qué lo que tú mereces sería diferente? ¿Cuándo hablas contigo mismo, eres tan amable como lo serías con tu mejor amigo? Si la respuesta es no, entonces ahí es donde está el trabajo. Y aquí viene la siguiente pregunta, ¿cómo sería tu vida si pudieras hablarte con amor, respeto y empatía? Imagínate despertando cada día con la certeza de que eres suficiente, de que no necesitas la validación de nadie más para sentirte completo. Este ejercicio que estamos haciendo ahora, de reflexionar juntos, es parte del método socrático. Te invito a seguir explorando estas preguntas, ¿qué estás ganando al aferrarte a algo que duele? ¿Y qué podrías ganar si eliges soltar? Si las respuestas no llegan de inmediato, está bien. El simple hecho de cuestionarte ya es un acto de valentía. Ahora, quiero que pienses en algo que te haga feliz, aunque sea pequeño. Tal vez sea un atardecer, una canción, una taza de café. Como decía Fernanda Luján en el texto que compartimos antes, a lo mejor solo se trata de aprender a ser feliz con lo que tenemos ahorita. Entonces, ¿qué es eso pequeño pero hermoso que tienes ahora y que puedes agradecer? Escríbelo en los comentarios. Quiero leerte, quiero saber que cosas pequeñas llenan tu vida de luz, incluso en los momentos oscuros. Quiero también que te hagas esta pregunta, ¿qué historia estás escribiendo sobre tu vida ahora mismo? ¿Es una historia de sufrimiento y estancamiento o es una historia de transformación y esperanza? Y si no te gusta la historia que estás escribiendo, ¿qué puedes cambiar a partir de hoy para que sea diferente? Porque déjame decirte algo, tú tienes el poder de ser el protagonista de una narrativa completamente nueva. Si este video te ha llevado a reflexionar, déjame recomendarte algo que puede cambiarlo todo, el curso 30 días de amor propio de Rolando Goicochea. Este curso está diseñado para llevarte de la mano en un proceso de transformación personal. Cada día recibirás una nueva herramienta, una reflexión o un ejercicio práctico que te ayudará a reconstruir tu relación contigo mismo. ¿Te imaginas cómo sería dedicar un mes entero a cuidarte, a priorizarte, a elegirte a ti mismo? Si eso resuena contigo, te invito a ir al primer comentario de este video donde encontrarás el enlace para inscribirte. Además, quiero mostrarte un video increíble de Rolando donde aprenderás cómo desarrollar tu amor propio desde cero. En este video, él comparte historias, herramientas y reflexiones que han cambiado la vida de miles de personas. Así que, cuando termines de interactuar en los comentarios, asegúrate de verlo. Estoy seguro de que será un paso importante en tu camino hacia el amor propio. Ahora es tu turno. Responde en los comentarios, ¿qué cosas te han costado soltar y por qué? ¿Qué significan esas relaciones para ti? Y, lo más importante, ¿qué crees que podrías ganar si eligieras soltarlas hoy? Quiero que esta sección de comentarios sea un espacio seguro, un lugar donde puedas compartir sin miedo y encontrar apoyo. Porque recuerda, no estás solo en este viaje y todos estamos aquí para crecer juntos. ¿Te encuentras afrontando el momento más difícil de ver tu ruptura amorosa? Y, de hecho, este duelo pareciera que se ha prolongado. Este duelo pareciera no terminar. Y, aunque busques herramientas, técnicas y todo, posiblemente todavía te sientas estancado o estancada en la misma situación. Mi nombre es Rolando de Goicochea y en el siguiente video te voy a compartir, a través de mis más de 15 años de experiencia, cómo tú puedes crear sistemas para este duelo amoroso que te permita soltar a esta persona y vivir este duelo de una manera mucho más sana y constructiva posible. En este video voy a compartirte un paradigma nuevo, no herramientas, no técnicas. Te voy a compartir sistemas, sistemas que te van a permitir a ti actuar automáticamente cuando algo esté ocurriendo, que no te esté funcionando, que te esté abrumando, que te haga sentir ansioso o que te haga sabotear en tu proceso de recuperación emocional. Mi nombre es Rolando de Goicochea, soy tu mentor en amor propio y en rupturas amorosas. Y lo que te voy a compartir a continuación es producto de mi lectura con este libro, El Poder de los Sistemas, de Steve Chander y Trevor, Trevor Timbex. Y el subtítulo dice, ¿Cómo crear una vida que funciona? Y es que llevo ya un 75% leído de este libro, tengo un montón de anotaciones que para mí me han fascinado. Porque independientemente si seas consciente o no de los sistemas, todos los días estás teniendo un sistema o varios sistemas para funcionar. Y te lo voy a demostrar. Tú tienes un sistema adjetivo. Cada vez que ingeres un alimento, pasa por un proceso de varios pasos hasta finalizar todo su proceso. Lo mismo también un sistema respiratorio, un sistema circulatorio. Ahora bien, tenemos un sistema solar de planetas que giran cada cierto tiempo alrededor del sol. Tenemos un sistema que funciona para la sociedad en la que vivimos. Tenemos un sistema de tránsito. Tenemos un sistema político. Tenemos un sistema para construir edificios. Aunque no necesariamente tú lo hayas estudiado. Pero quienes construyen edificios ya tienen un sistema probado, pulido, mejorado a través del tiempo. Todo, absolutamente todo son sistemas y no nos hemos dado cuenta. Entonces, viéndolo así, ya aplicas sistemas. Pero probablemente haya sistemas que tú aplicas de forma inconsciente que no te están funcionando. Y aquí voy a traer algo bastante importante que sería como la primera parte de este video. Donde al final te voy a compartir sistemas que yo aplico cuando yo personalmente, te voy a hablar de mí. Y cuando yo he tenido rupturas amorosas y me ha tocado vivirlo. Y a raíz de mi experiencia ayudando a personas con este tipo de procesos. Ya entendí cómo salir rápidamente. Ahora, con salir rápidamente no quiere decir el hecho de que me olvide de un día para otro. Y que no me importe. O que deje de amar. Son cosas que yo ahora te voy a explicar más a profundidad. Pero quiero que te quedes aquí porque nuevamente voy a traer lo que traigo en otros videos. Y es que lo que te voy a compartir a continuación son cosas tan pero tan importantes que seguramente este video va a ser largo. Así que ponte cómodo si quieres verme directamente y sentir que estoy frente a ti como si fuera tu mentor personalizado. Lo cual te doy el permiso a que lo hagas. Pero si también quieres trabajar uno a uno conmigo y realmente discutir y hablar de lo que tú estás viviendo. Para crear sistemas muchísimo más personalizados que te permitan transicionar a esta etapa del duelo mucho más rápidamente. Para que no estés tan bloqueado a nivel creativo o a nivel productivo. Y así tu trabajo, tu empresa o lo que sea que estés llevando para subsistir no peligre. También considera llevar un proceso personalizado conmigo en el link que está en la descripción o en el primer comentario. Vamos a hablar de el paradigma de los sistemas. Y aquí vamos a hablar de sistemas, no psicología. Y aquí hay que hacer claridad en esta distinción. Muchas veces desde la psicología una persona quiere sanar y resolver algo para luego ir al siguiente paso. Desde el paradigma de los sistemas no necesitas sanar y resolver algo para que lo funcione. No estoy diciendo que no lleves terapia. No estoy diciendo que los sistemas sean superiores a la psicología y a resolver lo que tienes dentro de tu mente. Lo que estoy diciendo es que desde el juego de los sistemas lo que importa es la acción y ver lo que mejor funciona. Por ejemplo, digamos que tú tienes un miedo terrible a ser abandonado o abandonada. Eso lo va a resolver la psicología. ¿Verdad? Si de pronto, ahora que terminaste tu relación de pareja, la herida del abandono está actuando enormemente en ti. Y esto te crea un miedo y paralizante y todo lo que tú quieras. Eso lo va a resolver la psicología. Pero desde los sistemas es crear una serie de pasos para que aún con este miedo yo igual pueda ejecutar lo que me va a permitir a mí salir adelante. Nuevamente, nuevamente repito, no se trata de que un sistema sea superior a llevar terapia. Un sistema te permite ser una persona más funcional. Y yo te voy a traer más ejemplos de cómo esto se puede aplicar en tu proceso del duelo amoroso. Ahora, en inglés, que es el libro, lo he estado leyendo en su formato original, que todavía no está en español. Pero si está en español y no sabes inglés, no dudes en adquirirlo. Y si no, también te recomiendo que te retes a leerlo en inglés. Porque en inglés, por ejemplo, hablan mucho del desarrollo personal como self-improvement o automejora en español. Self-improvement. Pero en esta ocasión no vamos a mejorarte a ti. Porque desde el paradigma de los sistemas, dentro de ti no hay nada malo, no hay nada a resolver. Es un sistema de mejora del sistema, no mejora del uno mismo, como es el self-improvement. No vas a mejorarte a ti mismo. Vas a verificar los sistemas que actualmente están en tu vida y que están desencadenando los resultados que están dándote. Nuevamente repito, y sí, voy a repetir todo lo que tenga que repetir para que quede claro. Yo te animo a que lleves la automejora, la autoayuda, el self-improvement, la automejora. Pero que eso no sea excusa para no mejorar tus sistemas. Los sistemas es un juego diferente a el de la psicología, el de la sanación, el de la detección de patrones. Sirve un poquito más el de la detección de patrones. Pero aún así, te permite a ti ser mucho más funcional que simplemente centrándote en qué hay que resolver internamente. ¿Listo? Aunque igual mi invitación siempre va a ser, todo lo que se pueda mejorar, va a ser mejorable. Ahora, algo que dice la gente es normalmente, podría decir, ¿no? Rolando, sí, todo eso de los sistemas, lo entiendo, pero ¿qué pasa si no tengo autodisciplina? ¿O qué pasa si no tengo fuerza de voluntad? Y en el libro trae un ejemplo, ¿no? Como, ok, entonces, ¿qué pasa si yo no tengo el conejo de Pascuas? Y como que la persona, el coach que le pregunta al cliente, le hace esto, ¿no? Y el cliente queda como, pero si el conejo de Pascuas no existe. Entonces, lo mismo también dice el coach. Es que la autodisciplina y la fuerza de voluntad no existen en el juego de los sistemas. No es algo, una ecuación en parte de todo esta, no es un factor en toda esta ecuación. Entonces, aunque tú no tengas autodisciplina o fuerza de voluntad, un sistema igualmente puede seguir funcionando. De hecho, incluso para la perspectiva de los autores, la autodisciplina es igual a autotortura. Y la fuerza de voluntad es igual a, el equivalente a, tortura de voluntad. Entonces, para crear un sistema no necesitas fuerza de voluntad ni disciplina. Lo que necesitas es tener claro cuál es el primer paso y la acción a ese primer paso. Y yo te voy a traer ahora un ejemplo personal que estoy llamando. Y no necesariamente desde un duelo amoroso. Actualmente, yo estoy ya finalizando el quinto mes de seis meses de compromiso de estar conmigo, de disfrutarme a mí y de ser lo más productivo e impecable con mis hábitos. En los primeros 90 días los llamé modo monje, donde todos los días me despertaba y lo primero que yo hacía, y esto lo fui mejorando a lo largo de dos o tres semanas, no fue de inmediato. Los primeros días o lo primero que yo hacía en esos primeros días era ponerme a leer. Suena la alarma seis y media porque yo normalmente solía levantarme ocho, ocho y media porque yo no tengo un trabajo fijo. Yo tengo un trabajo como freelance o totalmente independiente, entonces no tengo ningún jefe. Y las sesiones con mis clientes las tengo a partir de las diez de la mañana hora de Colombia. Entonces, si yo me levanto ocho, ocho y media para mí es como, sí, todavía hay tiempo, desayuno y llego más que bien a la sesión. Sin embargo, con el modo monje, para mí era muy importante todos los días levantarme a las seis y treinta a la mañana y acto seguido ponerme a producir algo en pos de mi proyecto. Me di cuenta, al principio pensé que iba a ayudarme el hecho de escribir. Porque años atrás yo tenía este primer paso en este ritual o sistema. Pero luego me di cuenta que en esta nueva etapa de mi vida, la lectura desencadenaba más esa energía creadora que el escribir a primera hora del día. Entonces, entendí eso, que leer es el primer paso de un sistema que me inspira a ser creativo, que me inspira a mejorar mi vida constantemente. Resulta y pasa que dos semanas atrás, por el compromiso que ahora tengo con YouTube de publicar casi todos los días o todos los días, decidí que la prioridad al inicio del día sería publicar un video. Entonces, dejé de leer y dejé de escribir y modifiqué los hábitos nocturnos para que, en teoría, a primera hora del día, yo ya tuviera claro lo que iba a decir en un video. Sin embargo, me di cuenta que perdí el hábito de levantarme a las 6.30. Me di cuenta que grababa así los videos temprano, pero ya no había espacio para mí. Y de pronto, después de haber grabado mi video, en la tarde ya me quedaba como sin saber qué hacer. O no tenía la misma energía, de pronto me levantaba sin ganas. Y yo dije, ok, ok, este sistema que acabo de crear para publicar todos los días en YouTube, o que la prioridad de publicar todos los días en YouTube, no está funcionando. Y esto es lo hermoso de los sistemas. Que no se trata de que yo tenga algo malo en mí, o de que haya algo que mejorar en mí. Es sencillamente detectar si un sistema está o no funcionando. Yo dije, no está funcionando. Así que volví a el sistema de antes. Entonces, ahora sí, grabo videos también en la mañana, pero el hecho de levantarme a las 6.30 para leer, me motiva. Y me di cuenta de que leer provocaba todo lo demás cuando hace unos días leí en la tarde. Y después de haber leído acto seguido, quería escribir. Y después de escribir acto seguido, quería limpiar mi apartamento. Porque esa es la secuencia de hábitos que yo tengo cuando me levanto, y a primera hora del día, para yo estar en congruencia de ser una persona impecable consigo misma, que se honra a sí misma, y por tanto pueda compartirme con este nivel de paz mental frente al mundo entero. Entonces, yo entendí que mi sistema funciona cuando leo. Y todo lo demás, que hay un paso a paso, ya se establece casi de manera automática. Y es lo que vas a empezar a crear tú a partir de ahora, con lo que te voy a compartir con esto del sistema. Por ponerte un ejemplo, cuando tú compras, o bueno, tú quieres viajar a algún lado, tú ya tienes, consciente o inconscientemente, un sistema. Por ejemplo, si tu gran sueño es viajar a París, tú no te vas a quedar como, me comprometo a viajar a París sí o sí este año. Sí o sí va a ocurrir. El compromiso es algo importante, pero el compromiso según el sistema no genera nada. Porque si tú eliges ir a París, porque es el sueño de tu vida, lo primero que haces es comprar el vuelo. Y si tú no tienes el dinero para comprar el vuelo, lo primero que haces es tener un sistema de ahorro mensual o un sistema de ganar dinero extra para solventarte ese vuelo inicialmente. Ese es tu primer paso, comprar etiqueta. Tu segundo paso es agendar o separar la agenda para que esa semana de viaje no ocurra nada más. Y no agregues ninguna lista de compromiso o no te agendes con nadie más o no lo cuadres con otro viaje o no coincida con otro compromiso. Tercer paso, averiguas lugares donde hospedarte. Cuarto paso, pese el transporte. Quinto paso, el día que llega el vuelo, tú una semana antes alistas la maleta. Sexto paso, el día del vuelo estás tres horas antes en el aeropuerto. Séptimo paso, disfruta el viaje. Hay un sistema cuando tú quieres hacer un viaje. Entonces, lo mismo también va a pasar aquí cuando se trata de superar una ruptura amorosa y enfrentar tu duelo de una manera constructiva, sana y poderosa. Entonces, tú vas a tener un paso a paso y sobre todo un gran primer paso que indica todo lo que viene a continuación. Ahora bien, te voy a recomendar un sistema que te va a ayudar sí o sí, ya empezando con el primero. Y es que cuando tú te sientas mal recordando tu expareja o con ganas de llamar a tu expareja porque tu objetivo es contacto cero o lo que sea que hayas decidido. Por lo menos tengas siempre un libro que te haga pisar tierra. Para mí, el sistema más poderoso son los libros en físico. Y claro, como libro en físico te voy a recomendar mi libro 7 pasos para olvidar un amor. Es un libro que lo vas a encontrar aquí en la esquina superior derecha viendo este video. Pero lo vas a encontrar si lo quieres adquirir ahora mismo en Amazon en la descripción del video o en el primer comentario. Tener siempre libros que leas en el momento 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 en que estés inestable emocionalmente es un sistema. Ahora bien, por alguna razón yo también elegí grabarme hoy con el fondo de mi biblioteca. Y te voy a decir una cosa, mi biblioteca está en la sala y yo en la sala.